Chaco, it's a barran again, I'm telling you do it again Hey, do it again 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 Come again, come again Anoche tuve un sueño con animales de la televisión Que tocaban un Paransoca y la maraca la tocaba King Kong La C tocaba el 4, Rintintín el bandolín Y en inglés coreaba la canción Play de maracán, play de maracán, play de maracán, play de maracán Suena la maraca King Kong Todo el mundo le encantaba como tocaba las maracas King Kong Él cerraba los ojos, se le notaba la satisfacción Me quedé impresionado por su ejecución Y más cuando cantaban el coro que dice Play de maracán, play de maracán, play de maracán, play de maracán, play de maracán El tambor sonaba tonton, el bajo sonaba tonton Las chicas bailaban cuando le tocaban el tonton Y los manes gozaban cuando escuchaban el tonton Oye mi canción Baila para Run en Portspin, baila para Run y Lavantil, baila para Run y Pol Potín, baila para Run y para mí Esto es Christmas Time, esto es Christmas Time Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas Give me Sorel, give me JJ Beer, give me Pazel, give me everything Baila, baila, baila muchacho, carajo Hey de Cocopayol, this is gone again Come on Trump, come again, Tulpa Yaquén Esto es Barra Soca con el mismo DJ Bean La más alta calidad Chao, chao, chao ¡Suscríbete!